Recuerda que en la descripción tienes la mejor página para comprar tus moneditas Y ahora sí, vamos con el vídeo Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más Sean bienvenidos una vez más Al reto del millón de monedas El gran reto que tenemos de llegar a un millón de monedas No acabo de tener buenas noticias Vamos a repasar las apuestas de la semana pasada que fueron dos Una de 50.000 y una de 25.000 La de 50.000 como veis es una combinada El primer partido no contaba porque se anuló y entonces no pasa nada Es decir, ni la pierdo ni la gano esa apuesta Pero... El Celta de Vigoro y el Betis empataron Ganó el Atleti pero encima el Valencia empató ¿Eh? Empató el Valencia No pasa nada porque teníamos otra de 25.000 Que yo ya dije que estaba clarísima Que era la victoria del Monche en Gladbach Pues casi, ¿vale? Estuve ahí... Estaba yo en el minuto 80 Pues sudando porque digo Esto me sale Es que tú... Pero bueno Al final ganó el Barça 4-0 Así que perdí la apuesta Era arriesgada Muchos me dijisteis Tú eres tonto, ¿no? Tú eres un poco tonto Y sí Pero esta semana sí que... Bueno, esta semana las voy a clavar todas Lo tengo clarísimo Ya me he estado mirando a ver Qué apuestas había así bien chingonas Veis que hay bastantes apuestas de hoy día 20 Pero no voy a hacerlas de hoy Porque quiero que vosotros mismos me vayáis diciendo Ah, esta la has clavado, esta la has fallado Y por lo tanto tiene que ser a partir del día 21 Las apuestas Por ejemplo, me hace muchísima ilusión Meterle ahí a la Copa del Rey Que de Copa del Rey hay bastantes Solo que hoy hay muchos partidos ya Pero vamos a hacer una combinada aquí de Copa del Rey Que yo creo que puede estar bastante chingona Vale, voy a darle el Sporting Me voy a dar una buena noticia a el OP Por favor, dándmela vosotros también Vamos a confiar en la victoria del Valencia Esta vez sí, espero Este tampoco Pero le voy a dar a la victoria del Vigo Del Alaves en casa contra el Gymnastic Y el Español, va Es jodido Pero bueno Ahora mismo tengo 250.000 monedas Así que le voy a meter a esta 50.000 Me podría llevar 800.000 monedas Si saliera esta, si saliera esta combinada Prácticamente estaría ya Acabado el reto Eso sí, es bastante chungo Las cosas como son Luego vamos a ir Como siempre sabéis Hago una apuesta bastante tocha A un solo partido En este caso la voy a hacer En el partido del Leicester Vienen fuertes Vienen bastante fuertes Así que le voy a dar a la victoria del Leicester Que la pagan bastante bien además Y le voy a meter 100.000 monedas De las cuales me sacarían 230.000 Así que estas van a ser mis dos apuestas De este fin de semana La apuesta segura La del Leicester Aunque segura tiene poco Pero bueno Y luego la combinada esa De unos cuantos partidos De Copa del Rey Que espero que salga Porque como salga eso Ya me saco el bravo aquí Vamos Así que vamos a dejar ya esta cuenta Como siempre os digo Yo no soy un profesional de esta mierda Yo lo hago en plan así Bastante a chorreo Así que no me hagáis caso No me copiéis mis apuestas Porque puede ser que pierda De momento tengo beneficios Pero ya llegará el día En el que pierda Estoy seguro Y si vosotros aún no hacéis apuestas Y tal pues como siempre Tenéis la página en la descripción Y con el código Spursito Os dan más monedas Creo O os dan un descuento No lo sé Pero si ponéis el código Spursito Vos salen Ahora vamos ya Con los packs Hoy no vamos a hacer Food Jackpot Vamos a abrir packs Porque 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 Han metido packs De EVE Son 8 jugadores De los cuales 2 son EVEs garantizados De momento aún no me los quiero abrir Vamos a empezar Con los de 25 Y vamos allá En esta cuenta Tengo bastantes monedas Así que confío En poder sacar Bastantes más Vamos allá Con uno de 25.000 Va Vale Este EVE está bien El Wilson este Pastore Ya está Recupero Uy 40.000 monedas Que me saco de este Chaval Lo de los packs En esta página Es acojonante O sea en el 80% De los packs Saco beneficio Otro de 25 Ahí está Primer Ay ay Por favor No Bueno Milner Bueno aquí Perdí 3.000 monedas Pero bueno Voy a abrirme otro Voy a abrirme otro Que estas 3.000 monedas Las recupero en un plis En un plis Ahí está Pastore 6.000 Que dira Vamos algo más tochete Uy Vale Perfecto 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 25.000 monedas No pierdo nada Ya me voy con un poco Ya me voy con un poco De beneficios Pero quiero más Así que vamos a por los De 50k Oye ese Fábregas Ya está Así que Oye Oye Vamos Sinclair A ver Recuperado Ya está Prácticamente Bueno Íñigo Martínez 26.000 Ya está 25.000 monedas De puto beneficio Es que los packs Os digo Tío Es que Son la puta sacada Va voy a abrirme otro De 50k Confiam Confiam En otro De 50k No Bueno Ahí está Jignac Bueno Vamos Algo Necesito algo Tochete Buen Lukaku Ahí está Me cagué Chaval Me cagué Digo Este no lo recupero Ni de coña Va y voy a abrir Ya los de Yves Que tengo unas putas ganas Uy 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 Cuño Ah Ortuño Este Ah Bueno Que diga Ah Hostia Puta Necesito algo Tochísimo Tío Bueno Ese de Fo Está bien Se brisa Bueno 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 Recuperando Vale Vamos a abrir Un último pack De 50k Yo creo que son Los mejores Junto a los de 25 Pero los de 50 Sobre todo Porque además Pueden salir Cosas muy tochas Así que vamos a abrirnos Un último de 50k Y despedimos ya el vídeo Vamos allá Con el último pack Tiene que ser Tochísimo Es que tiene que ser Tochísimo Si no me voy a cabrear Vale Vale ¿Vale? Pianix De 29.000 Ojo TV Vale Ya está casi recuperado Necesito algo Tocho Va Bueno 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 3000 moneditas De plus 3000 moneditas No están nada mal Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo Como siempre os digo Tenéis la página Por si vosotros También os queréis Abrir ahí Unos packs Y sacaros Vuestros beneficios O queréis ahí Meterle unas apuestas Y jugar y tal Tenéis la página En la descripción De este vídeo Espero que os haya molado Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao